¡Hola! Jimena Sánchez está transmitiendo en vivo, en Facebook. Porque faltan, ¿cuánto falta ya? 40 minutos para que empiece el programa. Yo todavía tengo chance de hacer un Facebook Live. Ya luego me tengo que cambiar y retocar un poquito. Tengo los ojos rojos. Les mando saludos a todos los que nos están viendo. Les mando saludos a todos los que nos están viendo aquí en el Facebook Live. Compártanlo para que entren más personas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Rodolfo Sánchez que no se oye por... ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? A lo mejor es tu teléfono, tu computadora, le tienes que subir el volumen. Estamos viendo la natación. Ya me está viendo su celular. Gonzalo, Alejandro, César, Velasco, Carlos, Fernando, Contreras, Xavi, Daniel, García. En estos momentos de Facebook Live, ¿dónde se meterán los poetas? Como que esos nada más salen en las fotos muy hombrecitos. Pero cuando hay un Facebook Live, no salen. Qué casualidad, ¿no? Pero está mejor que no aparezcan. No, yo no quiero que aparezcan. Solo son unos pelafustanes, eso, poeta. Yo he bloqueado a varios y voy a seguir bloqueando. Es mi tarea de salir. Block, 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 block a los culeros. A los que no son culeros son buena banda. Mira, ya tenemos 10 mil personas. Está chido. A los que le dicen que es bonita a la Jimena, chido, buena banda. Son cuates, ¿verdad? Son cuates. Son cuates. Los que no. Les mando saludos a todos los que están entrando. Cada vez están entrando más. Y están mandando muchos corazoncitos. Esto está chido. ¿De qué quieren que platiquemos? Contra quién cuida la chiva de este fin de semana. Vamos a ver. La verdad estoy súper desconectada de todo lo que está pasando en el fútbol y en todo. Ahorita están jugando los Yankees, los Yankees, los Red Shots. Y vamos perdiendo, por cierto. Y Jan no sabe contra quién cuida la chiva. Yo tampoco sé. ¿Alguien me podría decir contra quién cuida la chiva? ¿Cuánto falta, Jan, cuánto falta para que empiece la temporada? ¿Ya empieza en menos de, en un mes? ¿En un mes empieza la temporada de NFL? Este, empieza la primera semana de septiembre. ¿En un mes? ¿En un mes? Menos, menos, menos de un mes. De hecho, mañana ya hay el primer partido de preparación. El primer partido de pretemporada. ¡Chingón! ¡Chingón! ¡Qué emoción! Ya faltan muy poco. Porque se canceló el Salón de la Pama por mal estado de la semana. Por lluvias. Estaba jodidísima. Estaba jodidísima. Sí, ya empieza. Hay que empezar a ver los partidos hasta, desde la pretemporada, ¿no? Y también, el próximo fin de semana es SummerSlam, en Brooklyn. Ahí vamos a estar, la güera y yo, obviamente. La bobo bebé. La bobo bebé y yo vamos a estar en Brooklyn, en SummerSlam, trayéndoles toda la información directamente desde mi Facebook. Por favor, opinen para ver si Jimena reconsidera este perro. ¿Cuál perro? No está bien decirle a nadie bobo bebé, güey. ¡Bobo bebé! Díganselo a Verónica Rodríguez, que ella me empezó a decir bobo bebé. Pero a ti te causa mucha gracia. Claro que me causa gracia. ¿Cómo no va a caberlo más? No está bien. Díganle, por favor, que no está bien. Díganselo. No está bien. Está bien que nos digamos bobo bebé. ¿Qué letra tan chiquita, no? No sabe nada. Mira, este es culero. ¿Qué dijo? No sabes nada. Ya mejor encuérdate. Ay, lucercillo, lucercillo, bloquear a Hal Jordan, por pendejo, Hal Jordan, eres puto. Oye, este, sí, sean un poquito más inteligentes, la verdad. No digan tantas estupideces. La verdad. O sea, porque, acuérdate, no me voy a encuérdate. Me han ofrecido muchísimo dinero, muchísimo, porque, ¿qué creen? Que ni por dinero lo hago. Si me lo dice alguien, menos. Entonces, por favor, ni gaste tu tiempo. Perdón, me interrumpo, que me van a... Me van a poner pintura de... ¿Cómo? Perdón, ¿eh? O sea, todo es por culpa de Alex. Oigan, ¿no saben la sorpresa que les tengo hoy a Jan? Ahora le toca a Jan. Pero no saben lo... O sea, no saben. Es lo máximo. Es lo máximo. O sea, me trae... Ya, 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 ya está. La luz. La luz perfecta. La luz perfecta. ¿Qué ves, Jan? El güey que ganó medalla de oro ahorita, el casajo, ¿tán cuánto se va a ganar? Por una de ellas, doscientos treinta mil dólares. ¿No sé? ¿Por? Porque eso es lo que le dan a los casajos. Mira, ya somos trece mil personas que los están viendo. Jan, dile cuánto le dan a los mexicanos si ganan una medalla de oro. A los mexicanos... San Pau. No, 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 como tres millones de pesos. Ciento sesenta mil dólares. Ciento sesenta mil dólares por medalla de oro. Eso es lo que les tiene prometido la CONADE. Sobre que no... Como tres millones de pesos. Me hubieran mandado a mí igual... Bueno, pero creo que esa van a no se la va a ganar nadie. O sea, está cabrón. Tal vez Chaguito, Rosa María Espinosa. O Lupita, ¿no? ¿Lupita? Lupita Guadalupe. Ah, está hablando por el oro. Y si ganas plata, ¿no te ganas nada? Sí, ¿no? Yo creo que sea por cualquier color. No, claro, no. Lo de la plata, a veces te digo. Sí hay un premio por plata, pero... Yo no sé a qué le movió Jan, que ya no se mueven los... No. Ah, aquí, el chat. No le movía ya, si se mueve el chat. No se movía. Ay. ¿En cuánto tiempo? Ya en media hora va a empezar el programa, entonces ya me tengo que ir a cambiar. Ya que me arreglen un poco. Tengo los ojos súper rojos. Carlos Sánchez, te mando un saludo. Paul, Jan, Quik. ¿Cuántos años? Saluda, nos ven. A mí me da. Saluda, saluda a la gente de Facebook. Saluda a la gente de Facebook. Él me había prometido que mientras yo salía en el show me iban a poner un reggaetón. ¿Y no ha sonado? No ha sonado el reggaetón. No, pero ya no suena nada de lo que he dicho. No me he escuchado. No he escuchado nada. ¿Qué va a decir la gente del Facebook? Les mando muchos. Oscar, Rubén, Artur, Daniel, Diego, Daniel. Acuérdate de tu página. Ay, no veo nada de lo que dice porque está muy chiquito y es mucho. Karim, Jesus, Jorge. Les mando muchos saludos. Y yo ya me tengo que ir a cambiar. Nada más hice este... Oigan, de hecho acabo de poner un video en mi página de Girl Squad. En exclusiva para Girl Squad nos mandó un video, Césaro, de la WWE. Que está ahorita en León. Y nos dice todo el roster que va a venir a León y a Puebla ya el próximo mes. El 24 y 25... No, 27 y 28 de agosto. Este... Que todavía hay boletos para que los compren. Y además nos dijo todo el roster. De hecho viene también Finn Balor. Está cañón. Yo lo he visto en... Yo alguna vez lo vi en una lucha en NXT. Está súper cañón. Entonces... Y viene obviamente Seth Rollins, Roman Reigns, New Day. Yo creo que va a venir Sin Cara. Entonces... ¿Sin Cara? ¿Sin Cara? ¿Sin Cara? Él no está en la WWE. Entonces, para que vean mi video que mandó Césaro, ahorita métanse. Ya se va a ir de antro el día de hoy. Es miércoles. ¿Quieres? 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 Sí. ¿Quieres? No me he podido... O sea, no... No, no... No me voy a dejar que... No. 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 Va a ir... O sea, va a pura... Es para 15 años. ¿Quieres que ya cambia? No estoy aquí por favor. No, las horas así está bien. ¿Quieres que? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Bueno, ya me voy. Ya me voy a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo que fue lo que fue? Ya lo que me regalaron hoy. Estoy súper feliz. Bien. Ay, no sé. Hola, sí. ¿Es un quesaje más ahí? Oh, ya más ahí. Es una pistola. Para competir contra mis perros. Bueno, chicos, ya me voy. A las 9 nos vemos en Fox Sports. Yo me voy a cambiar. 9 Fox Sports. Bye, bye.